Estamos fomentando la literatura y bueno pues nos estamos sumando al mes aniversario de nuestra querida ciudad potosina y para ello hemos realizado esta producción literaria potosí poética donde están varias inspiraciones, aquellos versos que nos transportan a los sentidos, a los pensamientos a la visión que tenemos acerca de nuestra querida potosina en este libro están cuatro poetas, uno de ellos es Roberto de Ansidia un escritor dramaturco que siempre está apoyando estas iniciativas también están los poemas de José Américo Cárdenas Caldeón, profesor de literatura, músico-compositor también y las obras del artista Carlos Cornejo que también nos ha realizado lo que es el diseño de la tapa tratando de fomentar que nuestros artistas produzcan, expongan su arte y las obras del artista Carlos Cornejo